Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si el otro día usamos Learning ML y vamos a usar Machine Learning for Kids, ¿vale? Esta funciona de forma parecida, en vez de usarla para reconocer imágenes, que es para lo que la usaríamos si quisiéramos reconocer, por ejemplo, cáncer de pecho en imágenes de pecho, vamos a reconocer esto. ¿Por qué? El otro día fue, ayer mismo, lo voy a probar sin registrarme, fue el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿vale? Entonces, antes de que os traten mal, vamos a hacer un sistema que detecte cuando alguien te habla mal, ¿vale? Que te premie cuando dice cosas bonitas y te diga que no cuando te dice cosas malas, ¿vale? Venga, añadi un nuevo proyecto. El proyecto se va a llamar Háblame bien, va a ser de tipo texto y va a estar en español, ¿vale? Almacenamiento, el almacenamiento va a ser en tu navegador, ¿vale? Me espera un poquito hasta que llegueis, ¿sí, no? Estamos aquí, le doy a crear Y ahora me voy a meter en el proyecto, ¿vale? Y lo voy a entrenar. Para entrenarlo le tengo que dar datos y los datos que le voy a dar son Primer dato Cosas bonitas que yo le pueda decir Voy a poner aquí, bien Y otra etiqueta que sea mal Y ahora esto es libre Cosa bonita que le puede decir a una persona, ¿vale? Imaginaros que voy a tratar a un alumno ¿Cómo le puedo hablar? Por ejemplo, le puedo decir ¿Qué tal estás? O una persona Para tratarla bien ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te ves? No sé No sé cómo decirlo Está muy guapo Sí, hombre Eres una persona Muy amable Cosas bonitas que le puede decir a un amigo tuyo Bueno, tú no vas a decir que eres una persona muy amable Es que en español es muy raro Porque Si tú le quieres decir a una persona algo bonito Le insultas ¿Es o no? Es así Pero Eres una persona muy amable Me gusta Estás trabajando Muy bien Sigue así Así lo animo a que siga trabajando Esto se llama refuerzo positivo ¿Vale? Gracias Por lo que hace David ¿Vale? Le doy las gracias Porque podría no hacerlo Y sin embargo lo hace Podéis imaginar cosas bonitas ¿Vale? Venga Voy a llegar a diez Tu forma de ser Es muy agradable Haces Que las cosas contigo Sean Muy fáciles Oyes Te ves muy bien Porque lleva gafas Eres muy imaginativo Miguel Y da muchas ideas La verdad es que Todo lo que ha dicho estaba bien Pero hay cosas que no podemos hacer ¿Vale? Pero vamos Que tú tienes ideas para grabar ¿Eh? Que tienes ideas para grabar No, gracias No No te lo digo Es que es verdad Vamos Si quieres grabar Vamos a grabar Eres muy imaginativo ¿Qué? No te he entendido Pues ¿En 3D? ¿Un mundo abierto? Vale Bueno Ya está Ya no se me ocurre nada Venga, sí Eres muy respetuoso Y ahora Viene la parte fea Que tengo que decir cosas malas Para mí una cosa muy mala Que se le puede decir a una persona Es quítate tú Que ya lo hago yo Pues le está quitando todo el respeto Eres horroroso ¿Qué más? Eh No tiene perdón De Dios Es que usa la palabra Dios La fe Eh Eh Todo Lo que dice Son tonterías No haces nada bien Imagínate Como termina una persona Si tiene alguien al lado Que le dice esas cosas todos los días Yo con los alumnos Intento no decirle esas cosas Me cabreo Pero Yo intento Hacerlo con humor Para no Ahora Cuando ya Te pone a hacer Las cosas Que estaba haciendo uno Que estoy mirando ahora mismo Pues lo tienes que echar No das una a derechas Que no haces nada bien No tienes ni idea ¿Qué más? Por favor Estoy grabando un vídeo Te estoy diciendo Que el humor no es eso No es eso No es eso No te No, ya, no ¿Qué va? ¿A intentarse un chiste? No Pues no, tampoco Es que no Por supuesto Que eso no se puede decir Pero Por Dios Algo que te dijera a ti Que te bajara la moral Kevin Eres muy tonto Eres muy tonto Que lo estoy escribiendo Que no es que te lo diga yo a ti ¿Vale? Eres el más tonto Eres Lo peor del mundo ¿Vale? Mirarme Era lo que hacía usted Dice aquí Vaya tardan ahí menos Una vez que habéis terminado De cargar palabras Le dais a volver al proyecto Mirarme Y ahora lo hacéis ustedes Y ahora toca aprender Cuando le das a entrenar Un nuevo modelo Tarda un poquito ¿Vale? Y lo que está haciendo Es enseñando A una red neuronal Que es una herramienta de IA Un pequeño cerebro Con una serie de neuronas A aprender a distinguir Una cosa de otra El buscar lo que es común en uno Y lo que es común en otro ¿Cuándo funciona bien? Cuando meto muchos ejemplos Con tan pocos ejemplos No va a funcionar muy bien Porque no va a reconocer muchas palabras Pero si yo le meto Mil ejemplos De bien Y mil ejemplos de mal Va a aprender mucho más Y si le meto diez mil Mucho más Pero para probar está bien ¿Vale? Entonces voy a esperar Que termine No hagáis nada Mirarme Tarda muy poco Ya está Y ahora lo puedo probar A ver si lo pongo grande Para que lo veáis Entonces si yo le digo algo De lo que lo he entrenado Eres muy guapo Me va a acertar Con un cien por cien Casi Noventa y uno por ciento Como bien Si le digo Eres muy tonto Que es algo Con lo que lo he entrenado Me va a dar un mal cien por cien Porque le he metido eso Pero si pongo algo Que no lo he metido Por ejemplo No sirves para nada Él va a buscar patrones Es lo que hay Yo he puesto No vales para nada ¿No? No sé lo que he puesto Entonces como le ve parecido Lo identifica como mal Porque se parece bastante Eres más inútil Que El último La última rebanada De ¿Cómo se llama el pan? Del pan bimbo Pues yo me la como ¿Eh? Bueno Ah mira Pues no ¿Veis cómo aprende? Inútil Pues lo relaciona ¿Qué? ¿El qué? También Tú ya le puedes ir añadiendo Pero como veis No está mal entrenado Para los pocos ejemplos Que he puesto Y esto lo vamos a usar La semana que viene En un programa con Scratch O ya veré yo Ya veré Ya veré ¿Qué? No.